¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos ¡Ja, ja! Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste dos Ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Gracias por ver el video